De las tres dudas, creo que hoy estamos en capacidad ya de decir a la gente que va a salir el equipo que tenemos en la cabeza y el equipo que quiere Gareca. Está Oscar Paz en la línea con nosotros y él tiene detalles de cómo es que la selección llegó a Qatar, qué es lo que van a hacer en las próximas horas, cuáles podrían ser los alineamientos. Y Oscar, discúpame que te pregunte esto, pero Ricardo Gareca va a dar algún tipo de conferencia de prensa, horas antes a este encuentro podríamos tener, no sé, su forma de ver la situación o ya es que él no va a tener mayor contacto con los medios de comunicación. Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, ¿me escuchan bien ahí? Sí, perfectamente, te escuchamos, ¿cómo estás? Perfecto. Sí, previo a un partido de eliminatoria porque este duelo por el repechaje que pertenece aún a la eliminatoria rumbo a Qatar 2022, los técnicos suelen dar conferencia de prensa, ¿no? Y normalmente Gareca cada vez que se coloca frente a cámaras es un técnico que piensa cada palabra que dice, piensa cada verbo, no te regala un titular, es muy cauto, políticamente correcto. Entonces desde ese punto de vista tenemos un entrenador que además ha sabido mantener el control emocional en situaciones muy adversas y complicadas, ¿no? Recordemos que en la Copa América de Brasil perdimos 5 a 0, ¿no? Hemos tenido resultados durísimos como la goleada 3 a 0 contra Colombia también en esta eliminatoria y siempre Gareca ha mantenido un equilibrio y para mí el día que Ricardo Gareca muestra que es un entrenador que más allá de tener todo en contra y vivir un partido infernal mantiene la calma y la compostura, es el Perú 2, Chile 4, arbitraje de Bascuñam, todo el Perú indignado, habíamos sido perjudicados claramente, el árbitro tuvo una actuación tendenciosa y esto lo decimos habiendo ya pasado mucho tiempo incluso, y Gareca dice, yo del trabajo del árbitro no voy a hablar, voy a exponer lo que ha pasado desde el punto de vista futbolístico. Cualquier entrenador, incluso técnicos que han dirigido a esta selección peruana, hubiese explotado, hay que recordar nada más lo que dijo Marc Alga en el 2011, se acuerdan en la Copa América de Argentina, donde dijo, yo voy a cambiar el arbitraje de esta fumebol, porque acá hay situaciones oscuras, son unos miserables y mil cosas más. Entonces Gareca desde ese lado siempre ha dado mucha tranquilidad, es un líder de grupo y desde lo anímico y manejo, que para muchos es fundamental hoy, muchos técnicos creen que hoy el manejo de grupo está por encima de todo, porque si tú no logras eso, la comunión y convencer al plantel de tu idea y lo que quieres hacer, es imposible dar los siguientes pasos. Luego hablemos de táctica, de estrategia, hablemos de propuesta, pero más allá de eso, si tú no tienes el control del grupo, como dice Gareca, somos una familia y en una familia nos aceptamos como somos, si yo me equivoco ellos responden bien, si ellos se equivocan yo les hago saber, y creo que parte de eso también es el éxito de esta selección que ya tiene casi siete años con Gareca. Bien, vamos a hablar en todo caso de ciertas continuidades también, eso más adelante, pero te preguntaba, entonces vamos a ver si es que Ricardo Gareca da una conferencia de prensa en las próximas horas, eso todavía no está confirmado. Hay gran expectativa, Oscar, respecto a la selección. ¿Qué has podido tú conocer sobre lo que harían hoy, mañana, previo al encuentro? O sea, ¿habrá más entrenamientos? ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo, las estrategias? Aquí hay una que es clara, que es el 4-2-3-1, ¿no es cierto? Con, obviamente, una delantera muy bien definida, que es, en efecto, Gianluca Lapadula, está Flores, además de Cueva, ¿no? Tirado para atrás. Carrillo. Y Carrillo, ¿no? Que, como se lo comentábamos a nuestros invitados con anterioridad, este, ha llegado, ¿no? Porque, claro, él era una posibilidad que todavía se estaba explorando. Tuvo una lesión, este, que lo dejó un tiempo determinado, ¿no? De la competencia en su club, también allá en Arabia. Y ahora está volviendo, ¿no? Después de un cierto nivel de para. Sí, de acuerdo. Llegamos con buenas noticias, ¿no? Porque recuerda, Jesús, que antes del arranque del periodo FIFA, la duda a uno era André Carrillo, que sufrió una lesión en la rodilla, luego del compromiso contra Uruguay en Montevideo, se pierde el duelo contra Paraguay definitivo aquí en Lima, y era una incógnita porque no sabíamos precisamente qué es lo que tenía y cuánto tiempo tardaba su recuperación. Sin embargo, el fin de semana previo a los trabajos en la selección, Carrillo juega 30 minutos en su club. Por lo tanto, ahí despejamos toda duda, lo vimos bien, y confirmamos que no solo era un alta médica, sino también que ya futbolísticamente estaba para reaparecer y lo hizo con media hora de juego, que era una gran señal de cara a lo que se venía. Juega contra Nueva Zelanda, lo vimos bastante cauto también, porque el partido, yo sé que mucha gente dice, no, Perú debió golear, vimos un equipo que tiene problemas para generar situaciones de gol, para atacar, pero tomemos en cuenta Jesús, que automáticamente en la cabeza de cualquier futbolista del planeta, cuando juegas un partido previo a un duelo importantísimo y trascendental, tú no vas a ir a pelear una pelota dividida con la misma intensidad, con la misma fuerza, y en un tramo grande el partido, Nueva Zelanda se toma el duelo como si fuesen por los puntos y empieza a pegar. Y se acerca Ayotún al árbitro, se acerca Cueva, se acerca también Renato Tapia, y le dicen, bueno, Tapia después del partido, ¿no? y les dicen, ¿qué está pasando acá? Vamos a bajar un poquito la intensidad, ¿no? Eso es lo que uno podía percibir en pleno compromiso, porque ellos empezaban a cortar. Nueva Zelanda mete en total 20 faltas, de las cuales varias fueron con la pierna muy fuerte. Entonces automáticamente el jugador empieza a medirse, a no entrar con la misma fuerza, ya no encara, la empieza a tocar de un lado para otro, y era un partido para reencontrarse, para soltar piernas y para darle minutos a Carrillo. ¿Qué va a estar? Entonces la primera duda la despejamos rápido. Carrillo está, y es fundamental para este partido, desde su característica, su perfil, del uno contra uno, de buscar siempre encarar. Por lo tanto, un jugador como Carrillo, cuando tú enfrentas a un rival que asume que es inferior, que defiende con muchos jugadores, es clave, como digo yo, para ayudarnos a descorchar un duelo que seguramente va a ser para Perú de una alta dosis de paciencia, pero sin confundirla con compasividad o lentitud. La otra era la de Advíncula. Advíncula termina bien el partido contra Tigres, es la final del fútbol argentino, la gana Boca sin problemas 3 a 0, y lo vimos bien, celebrando, sin problemas, y al día siguiente, desde Argentina informaban que tenía un desgarro. Y ahí sí todos, como decimos coloquialmente, nos palteamos. Porque Advíncula, si bien en ciertos cursos cumple, es un alumno correcto, que hace siempre su tarea, tal cual como la enmienda, o encomienda, perdón, Ricardo Gareca, necesitamos un jugador que en los últimos 25 metros de la cancha trascienda, nos dé algo más que un pase al pie, nos dé más que un servicio corto, entonces Advíncula de su velocidad, que te pica la pelota, que le puede pegar algo con el otro perfil, es clave, justamente tomando en cuenta, en ese momento, si el rival iba a ser Emiratos Australia, daba lo mismo, porque los dos tienen un perfil muy parecido, con virtudios y defectos, pero muy parecido. Entonces, era el desgarro, cuánto tiempo, qué tipo de desgarro es, hay que ver el tamaño, y se confirma que era de 20 días, y Advíncula está, Advíncula está, entrenando sin problemas, y va a jugar, por lo tanto, esa duda, ya la despejamos, y Renato Tapia también, Tapia en los últimos entrenamientos, lo hemos visto mejor, ya con el resto de sus compañeros, integrándose a los trabajos, por lo tanto, de las tres dudas, creo que hoy estamos en capacidad, ya de decir a la gente, que va a salir el equipo, que tenemos en la cabeza, y el equipo que quiere Gareca. Perfecto Oscar, creo que eso es todo, creo que estamos, con todo el recurso humano, como lo decía Germán Leguía, que tenemos amplias posibilidades, de ganar este partido, que el rival tampoco es que sea, muy virtuoso con la pelota, tal vez con la pelota parada, pero que sus individualidades, no son como las de pelota, cuando tiene, obviamente, bueno, tenemos una selección, con mucho más toque, con mucho mayor, este, organización, ¿no?, en juego, y ataque, ¿no?, vamos a ver, yo creo que vamos a ganar, por un par de goles, al menos a Australia, que es más o menos, como yo lo pienso, y como la mayoría lo piense, que ese día vamos a tener un triunfo, y además una alegría para este país, que tanto lo necesita, vamos a estar conectados, constantemente contigo, para que nos traigas todo, lo relacionado a esta selección, y ver, en efecto, si se confirma finalmente, si habrá una conferencia de Ricardo Gareca, con miras a este lunes, el partido se juega, a la una de la tarde, pero antes va a haber, este, una programación especial, aquí en Exitosa, con todo el país, para saber cómo es que el país, está a la expectativa, imagínate, tú como cada una de las plazas, de las principales ciudades, aquí en Lima, también la organización, que se está haciendo, miles de personas, para celebrar, esta clasificación directa, y ahí corrígeme, si me equivoco, es la primera vez, que tenemos una clasificación directa, a un mundial, claro, venimos del 78, luego el 82, bueno, claro, se repite el repechaje, al igual que, que la eliminatoria pasada, solo que esta vez, cambia rival, fue Nueva Zelanda, para Rusia 2018, y ahora FIFA decidió, que el quinto de la Comebol, se enfrente, al ganador del repechaje, o en todo caso, de los terceros de Asia, ¿no? Entonces, es la segunda vez, que ingresamos, por vía repechaje, y la CONCACAF, por ejemplo, que tiene a Costa Rica, como representante, va a enfrentar, a Nueva Zelanda, si todo sale bien, y se da dentro, de la normalidad, y Perú hace un buen partido, porque creo que Perú, no necesita, un rendimiento, extraordinario, para vencer a Australia, deberíamos ser, el quinto representante, de esta confederación, y creo que Costa Rica, también está, en condiciones, sin una gran diferencia, como Perú y Australia, pero está en condiciones, de clasificar, al Mundial 2022, estamos, muy ilusionados, pero esa ilusión, Jesús, y esa confianza, que tenemos, al menos desde, desde mi punto de vista, es con argumentos, futbolísticos, ¿no? Con rendimientos, desde el punto de vista, colectivo, Perú, es un equipo, que además, sabe manejar situaciones adversas, algo que es difícil, en el fútbol, porque este equipo, cada vez que tuvo, la pistola en la sien, la azó en el cuello, usen la metáfora, o la figura literaria que quieran, respondió, teníamos que empatar, con Argentina en la bombonera, por lo menos, para seguir con vida, lo hicimos, no teníamos que perder, contra Colombia en Lima, lo hicimos, teníamos que sumar, un punto en Ecuador, en esta eliminatoria, para no morir, lo hicimos, le ganamos por segunda vez, consecutiva ya, teníamos que sacar, un punto en Venezuela, le ganamos, algo que no hacíamos, desde 1997, para el Mundial de Francia, en el 98, después, teníamos que ir a puntuar, a Colombia, le ganamos a Colombia, teníamos que ganarle a Bolivia, Bolivia se va a tirar atrás, le ganamos 3 a 0, tranquilo, incluso la gente terminó, algunos reclamando, ¿por qué no le metimos 5? Porque de repente, la diferencia de goles, nos puede complicar al final, mira hasta que punto, este equipo definió todo, teníamos que ganarle a Paraguay, y el partido lo abrimos rapidito, antes de los 20, el primer tiempo, por lo tanto, la confianza es argumentada, y en el programa, hoy a la 1 de la tarde, vamos a desmenuzar, más cositas, de cómo Perú, puede hacerle daño, a una defensa, que más allá de capacidad, va a tener, aglomeración, mucha gente, en los últimos 25, 30 metros de la cancha, y ahí necesitas, chispa, creatividad, organización, impronta, y otras cositas, otras herramientas, otros ingredientes, para no pasar tantos apuros, ante un Australia, que virtudes tiene pocas, y si nos preocupamos, es más por lo que puede hacer Perú, que lo que puede mostrar ellos, como oposición, ante la selección de Gareca. Bien, gracias Oscar, un fuerte abrazo.